Muy buenos días mis amigos de YouTube por lo que ven hoy le voy a hacer un review de mis tres suscripciones de la de Kiss Me, Sephora Prey y de Bossy Charm este hoy estamos a noviembre 13 me llegaron mis paquetes tempranito en la mañana por primera vez me llegaron los tres juntos normalmente esto no suele pasar solo cuando yo llegué a mi casa estaba bien emocionada cuando vi todos mis paquetes al mismo tiempo y especialmente mi Bossy Charm llegó temprano que últimamente se demoraba bastante pues vamos a empezar este le quiero aclarar este mes no voy a hacer un review de la de de las brochas de morphe yo esquipé el mes de noviembre en verdad no me gustaban las las brochas que habían para el mes de noviembre sentía que para el costo de 20 dólares la variedad de brochas no me convencía mucho so decidí esquipiar el mes de noviembre voy a ver para el mes de diciembre que tan buenas brochas van a venir si es algo que no me convence mucho pues terminaré cancelando la de Murphy porque ya tengo suficiente brocha ya siento que no necesito más ninguna eso vamos a empezar con la de sepora y como saben no me puede aguantar y tuve que abrir los paquetes y ya he hecho un ojito pequeño de lo que había esto como saben ya viene con los 50 beauty point este para recordar pueden hacer cualquier compra en la tienda no tiene que ser algo específico más de una cantidad puedes comprar hasta un line este de cinco dólares o hasta algo más barato que consiga y cuando tú compres tú le das a la cajera esta tienda esta tienda y dios mío le das a la cajera esta tarjetita ellos las escanean y te añade 50 puntos a tu beauty reward en sepora si tiene otra tarjetita del mes anterior no puedes combinar las dos porque solamente te van a dar 50 tiene vas a tener que hacer dos transacciones separadas para usar ambas tarjetas porque las puedes usar juntas pero solamente te van a dar la puntuación por una si quieres coger los 50 puntos y 50 puntos el total 100 puntos hagas dos transacciones separadas y como saben aquí siempre viene el cartel que te dice que vino para que que hace el producto como usarlo vamos a esconderlo por aquí porque quiero que sea un producto sorpresa lo que va a venir pues para mes de noviembre esta es la hermosa bolsa que va a venir estas bolsitas yo se las doy a mi nena normalmente no las tengo tantas que ya ni las uso porque lo primero que hay en la sepora es este perfumito de pulperi es como muestra siempre me mandan perfume siempre en las mías yo creo que es según el setting preferencia que uno pone déjame ver si puedo a ver que tanto huele huele como si uno acaba de salir de bañarse no es mi favorito no huele mal pero tampoco es mi favorito es preferencia para mi huele a jabón esto me gusta vi algo que me gustó bastante este esto es un lip gloss de sepora a ver si lo logro abrir con la poca uña que me queda aquí si logro abrirla la cámara se mueve porque le di al tripod a ver si puedo quiero chequear que color es mira esto me he cogido esto esta bien sellado esto yo no lo puedo casi ni abrir ok yo debería abrir esto con tiempo porque esto es tiempo que ocupa y tengo varias suscripciones bueno ok vamos a dejar la mitad a ver no lo de esto so este no dice el color por aquí perfect nude este es el color que que normalmente vino so si lo abrimos es como un gloss a ver donde lo pueden ver ahí miren es como un liquid a ver no tiene mal olor ni nada esto me gustó esto es algo que yo podría usar so ese es el segundo artículo en la bolsa de sepora el otro que vino esto es una crema hidratante para el pelo una mascarilla hidratante yo normalmente como tengo el pelo rojo no uso cosas diferentes así de afuera huele riquísima eso si vamos a ver que más tenemos aquí me vino esto esto es un buen producto esto es una mascarilla para el de esta marca esta marca suele ser un poquito costosa es buena no porque sea costosa es porque esos productos son buenos normalmente yo lo lo compraba en la tienda de en Macy's tenía una de esto dice que es para utilizarse una vez a la semana son las cremas de charcoal esa uh mira lo que tenemos aquí Marc Jacob esto es una mascara y es bastante grandecita me gusta hasta ahora yo no he tenido quejas de la de la de la de mi suscripción con Sephora y esto viene siendo una crema hidratante para la cara dice hidratante y energizante so por lo que ven esto es lo que me llegó para Sephora del mes de noviembre tengo el labial tengo esta crema me mandan muchas cremas para la cara tengo la mascara que me encantó y no estoy lo que tratarla y tengo el perfume de Burberry estos son los artículos para el mes de noviembre de Sephora y vamos a ir para el próximo voy a guardar esta en la bolsita y vamos a pasar para la próxima entonces lo próximo que tenemos es la Kiss Me para el mes de noviembre ya tengo una colección grande de labiales puedes que me quede un mes más con ella y después la cancelo ya tengo demasiados de labiales y siempre uso los mismos esta es la tarjetita esos son los colores para el mes de noviembre falling in love so estos son los colores vino saltmate girlfriend y bay vamos a ver la bolsita para el mes de noviembre me gusta la bolsita entonces estos son los colores de la suscripción Kiss Me para el mes de noviembre miren que bello todo está lindo menos mi uña que se me partió so este viene siendo saltmate hacer los 20.000 swap hoy este saltmate miren que lindo este me gustó bastante tenemos beige beige este está bonito también pueden verlo a veces que yo he pensado cancelar esta suscripción que yo digo tengo demasiado pero de momento ellos tiran los colores que van a venir para el próximo mes y me echo para atrás y no no los voy a cancelar lo bueno de esto es que si no te gusta puedes esquipearlo como la de Murphy no me gustaron los del mes de noviembre y decidí esquipear mira que bello estos son los mejores colores los más que me han gustado los del mes de de noviembre este girlfriend y si tengo puntos y este está a disposición ordenaría otro más de este de este por lo menos hay de los tres porque me encantan miren que bello son colores que le pegaría a cualquier tono de piel así sea claro así sea oscuro tu tono de piel iría bien miren que bello bueno eso es todo para los kiss me del mes de noviembre miren que bello yo creo que están a tiempo todavía así para estos colores déjenme ver si consigo para limpiarme esto para hacer para continuar con la bossy charm ok mis amores aquí comenzamos con mi caja favorita mi suscripción favorita esta es la de bossy charm para el mes de noviembre bueno como sabe la bossy charm siempre viene con su tarjetita que esto es lo más que me gusta que dice el precio del producto sweat weather y aquí te dice los productos que vinieron el precio original y te dice información del producto lo primero que tenemos en la bossy charm es esto que está aquí esto es un un setting spray me encanta me encanta todo que sea setting spray y si logro abrirlo por aquí te ayuden a aguantar ese maquillaje toda la noche y como saben full sign mira para allá todo esto es cuánto 4 onzas bastante grande la botella 4 onzas aquí dice obviamente dice información el contenido 4 onzas 7 spray vamos a ver cuánto es el costo del cover fest el costo de esto es 31 dólares ya con esto sobrepasamos el precio de lo que pagamos por la por la suscripción 31 dólares esto que vino a seguir esto es un set de brocha travel size que esto me gusta porque no tengo a veces a veces a veces uno a veces uno quiere llevarse uno tiene tantas cosas en la cartera y no quiere una cartera tan pesada uno se quiere llevar un bultito chiquitito con lo más básico labial un set de sombra pequeñito para retocarse pero uno no sabe ni dónde meter las brochas y esto está excelente esto es algo que yo sí usaría no me cuantas brochas son esto es un set de cuatro brochas y son en rosita y para que tengan idea me lo puede poner en la mano o tengan idea son bastante pequeñas pero hacen el trabajo como uno dice a ver si la cámara se enfocará un poquito más aquí son suavecitas tenemos esa tenemos esta otra que es como un para un line delineador tenemos esta otra cuatro se aplica el sombra y tenemos esta esta es la cuarta bien suavecita como saben estas son las cuatro brochitas del kit que vino travel side para su cartera ready to go como nos dicen miren que linda este es el segundo producto y eso tiene un costo de 32 dólares wow 32 dólares puedes aprovechar otro que tenemos aquí es color esto es un labial y esto dice que tiene un costo de 17 dólares es mate y dice que es full cover el color de esto se ve más oscuro pero cuando uno lo pone aquí miren que lindo un bonito color para esta temporada ya que se acerca a las navidades aquí se ve como más marroncito más oscuro ni parece ese color y miren aquí hermoso como dije esto tiene un costo de 17 dólares es mate es bastante grandecito tiene bastante producto lo próximo que tenemos aquí es la mascarilla para los labios de colágeno nunca he usado esto esto es algo nuevo para mí vinieron tres paquetes y dice que tienen un costo de 15 dólares no sé si es 15 dólares todas juntas o cada una individual no estoy muy segura eso es lo que dice 15 dólares mascarilla eso es lo que dice hay que tratarlas a ver y por último tenemos en la bolsita esta palet de eyeshadow de sombra dice que esto tiene un costo de 25 dólares y este es chistoso porque es bien pequeña la palet no super pequeña pero es más pequeña de todas las fotos que vi en internet son los colores tiene como cuatro colores mate y el resto son este brilloso estos son los colores y miren mi mano miren la la palet se ve grande en la foto pero si la ven en la mano pueden ver que no es tan grande para que quepa en una mano no es super grande las fotos a veces engañan y cuando ellos postean la foto se ve enorme bueno mis amigos esto es todo por hoy esto es todo lo que vino mi bossy charm nos seguiremos viendo para el mes que viene bye chau 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 chau